Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar una crema hidratante para pieles maduras. Podemos hacerla con la crema que nosotros tengamos de noche, la crema hidratante, pues cogemos una poquita, si los tarros son muy grandes, una poquita, y vamos a reforzarla para hidratar nuestra piel. Bueno, pues quería deciros, no se faltan las cremas que ustedes usen. Algunas veces me preguntáis, ¿qué crema es a la que...? Mira, yo las cremas que compro no son caras. Mira, no sé si se verá bien la crema esta. La compro en Carrefour, por ejemplo, o en cualquier supermercado. Que yo no me gasto un dineral en crema hidratante porque luego yo la refuerzo. Entonces, como a mí me va muy bien, pues no tengo que gastarme un dineral en crema. Y bueno, pues ahora después os voy a enseñar que una suscriptora o una persona que vio un vídeo que hice de lavavajillas me dijo que por qué no me ponía yo guantes. Yo no me pongo guantes porque me siento incómoda limpiando con los guantes. A no ser que sea algo que ya te pueda perjudicar la piel. No me los pongo. Yo cuando trabajaba, yo he sido limpiadora de centros oficiales y de colegios. Y para los servicios, para los que yo me ponía solamente los guantes. Los demás no me los ponía. Y yo mis guantes, mirad. Uy, mis guantes, mis manos, ya lo sabéis. Me lo habéis preguntado muchísimas veces. ¿Qué me pongo en las manos? Mirad, ¿qué mano? Se me notan hasta el color de las venas. Mirad si veis alguna... Os lo voy a poner más. Mirad. A ver si me veis. Algún callo. Ni dureza. Nada. Yo no tengo. Mirad. Y mis manos, mirad, sin mancha. Me lo hago con las cremas que ustedes ya sabéis que preparo lo que yo utilizo. Tanto para las manos, el foliante, que lo tenéis en mi canal, como para esfoliar vuestras manos, quitaros la piel muerta. Y también para la cara. Bueno, pues empezamos con esta crema. Os digo luego, rápidamente, los propiedades y de seguida lo hacemos. Hay gente que se queja, que dice que para prepararlo muy poco rato y el rato que me tiro. Bueno, yo tengo que explicar todo lo que hago y para qué sirve. Y si no os interesa, pues no lo veáis. O le dais con el dedito y pasadlo. Pero luego tenéis el problema que no os enteráis de lo que hay que hacer. Empezamos. Bueno, pues como he dicho, yo voy a utilizar una poca de crema de esta. Esta se llama Bavaria. Y voy a usar poquita cantidad. Voy a ponerla en un tarrito así pequeño. Porque ya os digo, para que la piel no se acostumbre a la misma crema. Entonces yo uso, hago poquita cantidad. Cuando ya termino esa, pues hago de otra mezcla. Entonces, la crema, la que ustedes queráis. Una cucharadita de oleato, oleato de rosa mosqueta. ¿Que no tenéis hecho el oleato? Podéis hacerlo con aceite, como veis, aceite puro de rosa mosqueta. Aceite puro, no aceite esencial. Si me preguntáis, luego en la cajita de descripción se pondrá el enlace. Le voy a poner otra cucharadita. De esta, de la de postre. Pondría la cucharada de rosa mosqueta, el aceite. Luego, una cucharada, también de postre, de aceite de aguacate. Y otra cucharada, otra cucharita, de aceite de geranio. Que ya sabéis, que es el oleato que hicimos con la flor de geranio. Que no lo tenéis hecho, podéis comprarlo en, también se pondrá en el enlace del aceite esencial de geranio. Bueno, pues esto es lo que vamos a necesitar. Quería comentaros, si no tenéis aceite de aguacate y queréis ponerle aceite de germen de trigo, también va muy bien para la piel. Os lo digo, por si queréis ponerle, si yo el que le voy a poner es de aguacate. Mira, yo voy a poner aquí, en un bol pequeñito, voy a poner una cucharada, casi dos cucharadas, de crema. Y ahora... Vamos a rebañarle un poquillo, que no nos quede ahí la crema y podamos aprovecharla. Bien. Ahora, le voy a poner una cucharadita de aceite de rosa mosqueta. Una cucharadita. Ponemos... Para no meter en el mismo tarro, o sea, en el tarro la misma cuchara, lo cogemos limpia y cojo otra cucharita de aceite de geranio. Y este, como es de botella, no pasa nada. Ya lo mezclaré. Lo cogeremos. Y una cucharadita de aceite de aguacate. Ahora voy a mezclarlo. Lo vamos a mezclar bien. Bueno, ya que lo tenemos bien mezclado, yo lo estoy mezclando con este palito de madera. Lo mismo que he utilizado, una cucharadita de madera. Y lo voy a poner en este tarro que ya tengo esterilizado. Bien. Vamos a ir poniéndolo. Bueno, mira. Veis, el tarrito no está lleno hasta arriba del todo, pero mirad. Esto luego yo me gusta ponerlo, lo tapo y me gusta ponerlo en la nevera. Porque al estar también frío, luego el frío nos viene bien para la piel. Para las rugas, para todo eso nos viene bien. Bueno, pues yo ahora lo que voy a hacer es lavarme la cara porque tengo pintura puesta. Y me voy a poner con este restito que tengo aquí, me voy a poner en la cara para que veáis. Luego me lo tengo que quitar porque es de día y ahora yo tengo que salir a comprar. Pero bueno, me lo pongo para que lo veáis. Bueno, pues los ojos no me los he desmaquillado porque ahora os digo que tengo que volver a lavar mi cara y a pintarme porque tengo que salir. Bueno, pues con el resto que os he dicho que queda aquí, me voy a poner. Y me lo pongo. Y ya os digo, te deja la piel suavita, suavita. Y hidratada porque es lo que nos interesa. Ahora os diré las propiedades que tienen los aceites que os he puesto. Os ponéis para el cuello, el escote también y la piel. Yo no sé si se verá bien. Como queda, lo absorbe a pesar de que lleva los aceites, absorbe bastante bien la crema y nos deja, no la deja, pero súper hidratada. Bueno, pues ahora ya que me la he puesto, mira. ¿Veis? Y ya sabéis la edad que yo tengo, que son ya 65 años cumpliditos. Bueno, pues ahora os voy a leer las propiedades de esta crema y terminamos. Bueno, esta crema nos serviría para hidratar y prevenir la arruga. Sirve para úlceras cutáneas con los aceites que hemos puesto, para úlceras cutáneas. Tratamiento de arruga. Es antibacteriano, cicatrizante y ayuda a rejuvenecer la piel, la mejora y mejora la circulación. Con el aceite de geranio, con el aceite de geranio, rosa mosqueta y el aceite de argán. Bueno, pues el aceite de rosa mosqueta es un tesoro natural para aquellas pieles que necesitan cuidado extra. Y el aceite de aguacate, el aceite de aguacate contiene más cantidad de ácidos grasos, omega 9. Tiene propiedades suavizantes y protectoras que mantienen la piel hidratada. Esta crema la ponemos por la noche. Nos lavamos la cara bien, nos la secamos y nos la ponemos por la noche. Podéis ponerlo en esta crema que yo, o por ejemplo, la crema que ustedes tengáis. Podéis ponerla también, si tenéis crema de mi idea, caja azul, pues podéis también ponerla. Y ya está, lo ponemos en los aceites, lo mezclamos y ya lo tenemos listo para usarlo. Bueno, pues llegamos al final de este vídeo. Espero que os guste y os vaya estupendamente. Los tres aceites que yo he utilizado para ponerlo en esta crema son de lo mejor. Bueno, pues espero que os guste. Me voy a poner aquí la mano un poquito. A ver qué tal. Y ya os digo, lo absorbe, lo absorbe muy bien. Mira, no sé si se verá, no queda peringoso. ¿Veis? En la piel, en la cara no queda peringoso. Muy, 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 muy suave. Y niña, a cuidarse con poquito. Un besazo muy grande y hasta el próximo vídeo.